Far Cry 5 no solo sigue la tradición de una serie que se ha caracterizado por grandes dosis de violencia, exóticos mundos abiertos y peligrosa naturaleza, sino que demuestra la sofisticación que ha tenido la fórmula con el pasar de los años al entregar nuevas posibilidades y una acción cada vez más trepidante. Hope County es nuestro nuevo campo de juego y Joseph Seed el temible villano a vencer. Sabemos que ahora podremos pescar, que los ataques melee tienen mayor brutalidad, que la naturaleza nos sorprenderá más que nunca con su comportamiento y que podremos saltar entre tirolesas. Pero, ¿cuáles son los cambios más sustanciales en esta nueva entrega de la franquicia? Guns for Hire En Far Cry 5 no siempre serás un lobo solitario, pues además de que puedes jugar la campaña de principio a fin con un amigo en el modo cooperativo, está el componente estratégico de llevar contigo compañeros controlados por la computadora cada que emprendes cualquier misión. Seguramente ya sabes que puedes tener al fiel Boomer como tu aliado, pero además de él hay un montón de personajes con sus propias historias, motivaciones y explosivas habilidades especiales que podrán hacerte salir de los líos más complicados. Además de los personajes principales, hay montones de soldados de la resistencia en contra de Hidden's Gate que pueden combatir a tu lado, cada uno de ellos con sus propias armas y ventajas para que seas tú quien domine la estrategia del campo de batalla. Ajustes en la exploración Escalar torres para revelar el mapa es un cliché que se ha repetido hasta el cansancio en muchos juegos de mundo abierto, así que Far Cry 5 busca cambiar y ofrecer una exploración más orgánica. Se han removido las torres de radio clásicas de la franquicia, bueno, casi todas, y en su lugar tendrás que encontrar mapas al explorar el mundo abierto, por poner un ejemplo. Otra de las estrategias que buscan mejorar la experiencia de exploración es la eliminación del minimapa. En esta ocasión, la guía es una brújula que nos recuerda un poco lo que hacíamos en Skyrim y nos deja ante una interfaz menos invasiva. Personalización En Far Cry 5 representas a un comisario de Hope County que hace frente a la amenaza de Hidden's Gate. Lo interesante de este personaje es que, como novedad para la serie, puede ser personalizado a tu gusto. Opciones como el género, color de piel, ropa, accesorios, pueden ser elegidos según prefieras. Aunque las alternativas son básicas y quizá te preguntes para qué servirá esto en un FPS, toma en cuenta que son una ventaja que se agradece a la hora de compartir la experiencia con un amigo en el juego cooperativo. Combates aéreos La acción sobre vehículos es un sello característico en la franquicia que nos ha llevado a conquistar tierra, agua y cielo. Pero aunque no es la primera vez que nos permiten volar, los aviones tienen mayor importancia en Far Cry 5 respecto a los juegos pasados, pues no solo facilitan explorar el gigantesco mundo abierto, también puedes montarles armas para combatir desde el aire hacia las amenazas terrestres o los aeroplanos enemigos en batallas aéreas llenas de acción. Far Cry Arcade Editor de mapas Una vez que has completado las más de 25 horas de la campaña de Far Cry 5, o te hayas cansado de explorar Hope County, queda mucho por hacer. Aún si anteriormente hemos tenido editor de mapas en la serie, Far Cry Arcade es la propuesta más ambiciosa en el terreno del contenido generado por la comunidad. El editor de mapas te permitirá usar más de 9000 objetos de Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry Primal, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Unity y Watch Dogs, además de que se esperan 6 actualizaciones que agreguen más contenidos. Ubisoft asegura que buscará maneras efectivas de curar el contenido generado por la comunidad, de forma que puedas acceder fácilmente a los mejores mapas. También el equipo de desarrollo agregará sus aportes y desafíos de creación para que la comunidad se mantenga activa. Como ventaja adicional, tus ganancias en puntos de experiencia se verán reflejadas en la campaña de Far Cry 5. Estos 5 puntos son solo parte de las novedades de un juego cuya esencia conserva lo que ha hecho brillar a la serie, pero busca crear una experiencia más memorable. ¿A ti qué nueva característica de Far Cry 5 es la que más te emociona? Far Cry 5. Gracias por ver el video.